Muy buenas a todos CryptoTraders, espero que se encuentren muy pero muy bien. El día de hoy les voy a mostrar cómo podemos reclamar el airdrop de Hamster Combat a la plataforma que prefiramos. Puede ser Binance, puede ser Okex, puede ser Bybit o BitGet, la plataforma que quieran. Y es muy simple y ya podemos hacerlo, así que voy a pasar a explicárselos de una manera muy resumida y muy sencilla. Para el que no sabe, si vamos a esta parte de acá abajo donde dice airdrop y aparece la monedita de Hamster Combat dentro de la aplicación de Telegram, podemos ver que ya sabemos cuándo se va a alistar la moneda y dice 26 de septiembre de este año. Y solamente falta poco más de 10 días para que esto ocurra. Si vamos más abajo vamos a poder ver las plataformas que tenemos disponibles para poder retirar. En la cual aparece Binance, aparece Okex, aparece Bybit, aparece la billetera dentro de Telegram, otro exchange que se llama EBI y finalmente un airdrop dentro de la cadena de bloques. Hoy les voy a mostrar cómo podemos hacerlo en Binance, en Okex y en Bybit, pero esto lo pueden replicar en cualquier plataforma. Seguramente a medida que vayan pasando los días se van a ir activando cada vez más opciones de otros exchanges. Lo primero de todo obviamente es tener una cuenta en alguna de estas plataformas, ya sea en Binance, en Okex o en Bybit. Yo personalmente voy a usar Binance pero por un tema de comodidad. Si ustedes encuentran alguna promoción o yo llego a encontrar alguna promoción que les convenga más, la voy a estar avisando en el canal de Telegram para que puedan ganar incluso dinero extra aparte de las recompensas del juego. Para el que no tenga una cuenta creada en alguna de estas plataformas, los enlaces van a estar disponibles abajo en la descripción y en el comentario fijado para que se puedan crear la cuenta desde ahí y obtengan los mejores beneficios disponibles como pueden ser descuentos en comisiones y bonos para operar. Entonces, supongamos que voy a utilizar la plataforma de Binance. Lo que tenemos que hacer es apretar la opción que dice Binance Exchange y vemos que nos está indicando que tenemos que tener el KYC realizado dentro de la cuenta. El KYC es la verificación de identidad, ahí es cuando cargamos nuestro documento en la cuenta. Ahora, simplemente le damos a donde dice Binance y nos pregunta si tenemos una cuenta y le damos donde dice que sí, que tenemos una cuenta. Y vemos que nos va a dar una cantidad de días. El septiembre 13 comenzó esta opción. En septiembre 21 va a terminar la opción de que podamos elegir un exchange, una plataforma centralizada como opción para el retiro. Luego de eso simplemente van a tener las opciones on-chain, que bueno, son un poquito más complejas, pero si nos pasamos de esa fecha simplemente vamos a tener esas. Entonces, ¿podemos cambiar la opción? Sí, podemos cambiar la opción si elegimos Binance primero y después nos arrepentimos si queremos usar OKEX o Bybit, pero simplemente recuerden que hasta el 21 de septiembre. Si pasa el 21 de septiembre ya no van a poder cambiar el exchange. Por lo tanto, traten de elegir lo que más les convenga. Y después el 24 nos vamos a enterar si tomaron nuestra cuenta de forma correcta. Que para que esté de forma correcta hay que tener en consideración varias cosas. Primero y principal, recuerden que tengan la verificación realizada. Yo ahora les voy a mostrar cómo conseguir esa información. También nos van a pedir la dirección de depósito del token HMSTR y también el memo que viene acompañado de esa dirección. Entonces, vamos a buscar toda esa información para ver si cumplimos esos parámetros. Ahora, simplemente tenemos que entrar a la aplicación de Binance y lo primero que vamos a hacer es ver si tenemos la cuenta verificada. Para eso nos dirigimos acá arriba, a donde está el símbolo de Binance y vamos a ver si tenemos nuestra cuenta verificada. Si no la tenemos verificada, verifíquenla porque si no, no nos van a llegar las monedas. Después, simplemente vamos a donde dice billeteras y ahora vamos a ir a donde dice spot acá arriba. Y en la lupita que está acá, vamos a buscar el token HMSTR que es el token de hamster que ya vamos a poder depositar cuando el token se lance. Entonces, apretamos ahí y vamos a seleccionar la opción que dice depositar criptomonedas que es la única que tenemos. Y vamos a seleccionar Tonecoin que es la única red disponible. Y nos dice, importante, el memo y la dirección son requeridos para poder depositar hamster en Binance. Le ponemos entendido y vamos a tener ambas informaciones. Lo que tenemos que hacer es apretar este botoncito de acá para poder copiar esa información sin que falle. Entonces, lo copiamos y vamos de vuelta a la aplicación del hamster y ponemos pegar y ya se nos pega la dirección. Verificamos a simple vista de que la dirección esté bien y ahora tenemos que hacer lo mismo pero con el memo de acá abajo. Le damos a donde dice copiar y ahora ya tenemos ambas información pegada y cumplimos con la verificación. Ahora le damos a donde dice save and choose que es ese botón que se está moviendo. Y vemos que ya dice correcto, realizado y que te quedes atento para nuevas actualizaciones. Le damos a donde dice gracias y simplemente le damos a la cruzada acá arriba y vamos para atrás. Y vemos que ya tenemos la tilde realizada en la opción de Binance. Y con esto ya estarían llegándonos los tokens los días previos a que sea el lanzamiento de la criptomoneda. Y simplemente ahí tenemos que ir a Binance y venderlo como cualquier otra criptomoneda que hayamos vendido antes. Y si no sabes cómo vender una criptomoneda te aconsejo que vayas a ver el video que te estoy dejando ahí arriba a la derecha para que tengas un conocimiento de cómo realizar una transacción muy simple y que te puedas llevar ese dinero a tu bolsillo. Espero que toda esta información te haya servido y si es así me podés apoyar con tu me gusta, podés suscribirte y podés activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo nuevo contenido. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego CryptoTrader.